Con diferentes valores, la cena es lo mismo, son 11 productos para la cena navideña. Y lo que vas a ver, Paulino, que lo venimos haciendo desde el año 2015, ejemplo, 4 kilos de lechón en el año 2015 estaba a 440 pesos, ahora 3.200 pesos, y le sumamos una gaseosa cola, un vino tinto, ensalada de papi huevo, pan dulce con frutas, budín con frutas, garra piñada, turrón semiblando maní, para el brindis un espumante de araná o fresa fish, una sidra y un helado familiar. El más barato, fíjate, 825 pesos. Esta cena económica nos da 5.631 pesos. O sea, una familia tipo pensando que le va a sobrar para el otro día, ¿no? Correcto, no quiero dejar pasar por alto, perdón que el helado pasa desde, dame la anterior si podés, menos de 100 pesos a 825. Sí. En 6 años. Es increíble. No es que está pasando en 60 años. Sí, sí, sí. ¿No? La gaseosa, 15 pesos a 100 pesos. Sí. Y es la gaseosa más barata, ¿viste? La que es de segunda marca esta, ¿eh? Por eso pasa ese valor. Por eso la cena económica. El pan dulce, de 50 pesos a 320. El más barato. 6 veces y pico en 6 años. O sea, todos los años vos duplicás el precio. Sí, es increíble. Es increíble. Vamos a la intermedia. La intermedia tenemos lo mismo, le cambiamos asado, gaseosa cola, vino tinto. Subimos las marcas, esos son los mismos productos, Paulino, ¿eh? Al pan dulce le pusimos almendra, budín con chips. O sea, una cena, un espumante con fresa, un champán marca líder y el helado es artesanal. Fíjate que está a mil pesos. Esta cena intermedia nos da 8.708 pesos. 8.708 pesos. 9 veces lo que hubieras pagado en 2015. 9 veces. 9 veces. La cosa de locos. Gracias por ayudarme con ese dato. Vamos a la premium. La premium sería una cena de la que está acostumbrado Gonzalo, nuestro productor. Que juega rápido. Fíjate que tenés un pelleto, gaseosa cola, vino tinto, pero fíjate de 1.725. Es una cena premium para ciertos niveles. No sé si está a la altura de Gonzalo, pero ponéle. Pero bueno, pan dulce con almendras, avellanas, nueces, frutas. Fíjate que más de 2.000 pesos, una stollen, torta de frutos. Bueno, una sidra premium, un champán premium alta gama, un valor importante. Y un helado artesanal de 1.600 pesos. 19.000 pesos una cena premium. Hay familias que lo pueden hacer a nivel socioeconómico alto. Ahora vas a ver las diferencias entre lo que fue el año pasado y este en la próxima placa. Vamos a ver las diferencias. Del 2020, la cena económica que estaba a 3.300 pesos de los mismos productos, hoy está a 5.631. 48% aumenta. La intermedia, que es la más habitual, pasó de 5.293 pesos a 8.708 pesos, 65% de aumento. Y la premium pasó de 10.182 pesos a 19.000 pesos, es la que más aumento tuvo 88%. Acá hay un dato. En la económica, ¿por qué está por debajo de la inflación la económica? Pues tanto los precios congelados. Precios cuidados. Precios cuidados y parte, digamos, de canasta navideña acordada. De todas maneras, te pegó un saldo del 48%. Sí, sí, claro. 65, 88. Claro. ¿Esto es contra el año pasado? Esto es contra el año pasado. Te diría que es mucho. Es un montón. Porque esto está casi en la inflación, esto está por arriba y esto está en el doble. Totalmente. Si la inflación termina más o menos en el 50%. Totalmente. Pero digo, fíjate cómo hay un intento por parte del gobierno de esta parte, la escena económica, tratar de que los sectores de nivel socioeconómico medio-bajo accedan a precios económicos. Por eso quedan 48% y después, bueno, los otros niveles son muy importantes. Estamos hablando de alimentos. Me acota Gonzalo con Buentino, que acá también está el diciembre en ebullición. Yo daba cuenta de eso en 3 de las 3. La idea de un diciembre que todo ebuye, porque finalmente no necesariamente las cosas fluyen, porque hay obstáculos, entre otras cosas, para acceder a esto. Estos alimentos y bebidas, acá no estamos hablando de cosas sustentuosas. Te lo quiero mostrar en términos de poder adquisitivo, como lo hicimos el otro día con regalos, pero en términos de cenas. ¿Qué pasó del año 2017 al año 2021? Cuando ves en términos de salario registrado, que es lo verde para los televidentes que ven en pantalla, vos con el salario registrado te comprabas 9,8 cenas intermedias. O sea, clase media se compraba 9,8 cenas. Hoy con ese salario registrado te compras 6,3 cenas. Mirá cómo perdió más de 3 cenas en 4 años, te diría. En el salario no registrado, en el informal, se compraban 4,5, ahora se compran 2,7 cenas. También pierde fuerte poder. Y en el salario de un profesional técnico operativo, es un sintético que hacemos nosotros, te comprabas 10,4 cenas, ahora te compras 6,6 cenas. También hubo una pérdida de poder adquisitivo fenomenal. Y lo medimos también en términos de un billete de mil pesos, que es un ejercicio que hacemos fácil para la gente en la próxima placa con la Fundación Fada que hizo este ejercicio. También lo hizo del año 2017 a hoy. Entonces, con un billete de mil pesos, un pan dulce con frutas, ¿cuántos te comprabas? Bueno, en el año 2017 te comprabas 15, hoy te compras 2. Un postre de maní conocido, te comprabas 26, hoy te compras 6 solamente. Sidra, con un billete de mil pesos, te comprabas 18, hoy te compras 3. Garra piñada, te comprabas 64, hoy 13, perdiste 51 garra piñadas en el medio. Y turrón de maní te comprabas 56, hoy solamente te compras 9, perdiste 47 turrones de maní en el medio en solamente este periodo. Mamita. Es un poco para analizar la cena navideña del bolsillo de los argentinos con las consecuencias macroeconómicas que tiene nuestro país permanentemente. Sí, que es el descalabro definitivamente. Absolutamente.